Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el que hoy vamos a hablar sobre cómo podemos empezar a gestionar nuestras finanzas personales. Es muy importante hacer un seguimiento de nuestras finanzas para tener una buena salud financiera y si tenemos una buena salud financiera vamos a poder evitar todos esos problemas financieros o económicos que van a afectar directamente a nuestra salud física o psicológica. Encima si gestionamos nuestras finanzas personales vamos a notar que nuestra vida está más organizada y vamos a vivir con más seguridad y más tranquilidad. Vamos a tener un mayor control sobre nuestro tiempo porque ya sabemos cuánto nos cuesta generar ese dinero, cuántas horas y encima vamos a poder empezar a controlar un poquito más nuestro tiempo porque ya sabremos cuándo tenemos dinero suficiente para poder tomarnos unas vacaciones o cuándo podemos permitirnos faltar el trabajo por cualquier emergencia. Lo primero que vamos a hacer para empezar a gestionar nuestras finanzas deudas personales va a ser un análisis de la situación actual. Vamos a empezar identificando las deudas que tenemos aunque aquí hay que diferenciar entre deuda buena y deuda mala. La deuda buena puede ser todo aquello que usamos en nuestro día a día o que usamos para generar más dinero. La deuda mala podemos identificar así un poco por encima como una deuda que hemos utilizado para comprar un capricho como puede ser un bolso, un coche, un bolso, un nuevo teléfono o algo así. Tras identificar todos los tipos de deuda que tenemos y separar en deuda buena y deuda mala vamos a ver si a final de mes nos sobra algo de dinero y tras esto vamos a identificar cuáles son nuestros gastos principales. Para hacer todo lo que os he comentado yo recomiendo coger una hoja, un Word, un Excel o lo que sea y ir anotando todo y para hacer luego un análisis breve para poder ir viendo cuál era nuestra situación inicial y encima vamos a poder hacer un seguimiento de cómo han ido mejorando esos aspectos en los que más fallábamos. Al segundo paso de esta guía para aprender a gestionar nuestras finanzas personales le vamos a llamar el preahorro. El preahorro consiste en pagarnos a nosotros mismos lo primero antes de empezar a gastar nada y para eso vamos a separar todo lo que ingresamos en diferentes porcentajes automáticamente. De esta forma aprenderemos a vivir con menos de lo que ganamos y vamos a ir quitando todos esos gastos innecesarios que antes hacíamos porque creíamos que nos sobraba dinero. Al igual que os he comentado antes para empezar a trabajar el preahorro os recomiendo haceros un Excel para poder separar automáticamente en un porcentaje específico todos los ingresos que tenemos. Podéis echar un vistazo al primer vídeo que subí también en el que enseño mi plantilla de finanzas personales que lo podéis copiar desde el vídeo o podéis comprarlo en el link que encontraréis en la descripción. Si queréis un ejemplo para ver cómo podéis empezar a distribuir ese dinero hay una regla bastante conocida que es la regla 50-30-20 que consiste en separar un 50% de todos nuestros ingresos para los gastos de todo el mes, luego un 30% para el ahorro y un 20% para la inversión. Podemos variar esos porcentajes ya que si estamos de alquiler y el alquiler supone un porcentaje bastante elevado de todo lo que ingresamos pues podemos hacer otra subcategoría para el pago de ese alquiler o si queréis guardar otro un pequeño porcentaje con un 5% un 10% para caprichos también lo podéis permitir. Yo recomiendo empezar poco a poco ya que hacer el control de todos tus ingresos y gastos puede ser un poquito complicado al comienzo porque hasta que no cojamos el hábito nos va a costar ser constantes. En mi caso yo tengo 22 años y suelo dividir mi dinero o todos mis ingresos en tres categorías diferentes. La primera de ellos es la del ahorro que suelo tener entre un 40 y un 45% al mes. Luego está la inversión que sería otro 40-45% y luego tengo el restante para el gasto que va entre el 10 y el 20%. Tengo que dejar claro que yo vivo con mis padres y todavía me están pagando todo. Así que todo lo que ingreso por mi trabajo y por mis proyectos va todo para mí. Entonces apenas tengo gastos y lo que gasto es para cenas o para hacer planes o para alguna comida que tenga algún fin de semana. Habrá meses en los que tendremos unos gastos diferentes a los meses anteriores. Por ejemplo yo este mes, bueno este mes es justo cuando estoy grabando esto, me he comprado un móvil. Me ha costado 339 euros y en el porcentaje de gasto de este mes no me alcanzaba para eso. Pero tengo la suerte que en los meses anteriores no gastaba todo lo que le correspondía al apartado de gasto y tenía dinero acumulado, lo que me da un margen para poder permitirme comprar este móvil. En el tercer apartado de este vídeo vamos a hablar sobre el control de gastos. Esto es un tema bastante polémico en Twitter porque mucha gente cree que es excesivo tener ese hábito, esa manía de apuntar todo lo que gastamos hasta el céntimo, pero yo creo que nos ayuda a identificar en qué gastamos dinero y dónde se nos va el dinero cada mes. Yo ya llevo más de un año haciendo esto, apunto todo lo que gasto y os digo que al comienzo es un poco complicado pero una vez que cojas el hábito no cuesta nada. Encima hoy en existen aplicaciones para móvil que te lo automatizan o también tenemos la aplicación de Google Sheets en el móvil así que yo la apunto desde ahí. Pero lo que quiere decir que esto nos va a ayudar a identificar todos esos gastos innecesarios que hacemos todos los meses porque os aseguro que los hacemos y yo me he dado cuenta y he ido reduciendo esos gastos que no me aportaban nada de valor. Y si tomáis la decisión de empezar a anotar todos vuestros gastos yo recomiendo categorizarlos. Así a final de mes podéis ver cuánto dinero habéis gastado en cada cosa. Por ejemplo cuánto dinero hemos gastado en cafés, cuánto hemos gastado en cenas, el próximo año intentar reducir esos gastos o aumentar otros esenciales. Al igual que he comentado que deberíamos de categorizar nuestros gastos también es muy importante categorizar nuestros ingresos. Así vamos a poder ver cuánto dependemos de una misma fuente de ingreso y es muy probable que esto nos haga reflexionar y que nos motive a empezar a crear nuevas fuentes de ingresos porque si dependemos en un alto porcentaje de una misma fuente si perdemos esa fuente de ingresos podemos vernos en situaciones que no nos gustaría. Por último quería dar la importancia que se merece a qué vamos a hacer con ese dinero que separamos para invertir. Es muy importante definir un plan para poner ese dinero a trabajar y cuando construimos ese plan tenemos que pensar en los buenos momentos y malos momentos que vamos a poder pasar ya que las inversiones a largo plazo son los que nos van a dar las mayores rentabilidades. El objetivo por el que yo invierto principalmente la de batir la inflación para que mi dinero no pierda valor y el segundo es poder acortar esa fecha de jubilación. Es decir si a día de hoy nos tenemos que jubilar a los 67 años puedes intentar ir reduciendo esos años poco a poco. A día de hoy existen un montón de estrategias que nos van a ayudar a acortar esa fecha de jubilación y lo más importante es que escojamos una estrategia de inversión con la que estemos a gustos pero tenemos que estar a gustos cuando sube la bolsa o lo que sea en lo que inviertas e incluso cuando baja el valor de ese activo. Por tanto la mejor forma para encontrar esto es ir probando con pequeñas cantidades o ir informando y leyendo y al final verás cuando lleguen las caídas cuál es el que mejor encaja contigo y con tu personalidad ya que lo más importante es ser constante y tener ese dinero invertido durante muchos años. Pues sin enrollarme mucho más yo creo que estos serían los pasos que yo seguiría si tendría que volver a empezar o si tengo que explicar a un cercano cómo tendría que empezar a gestionar sus finanzas. Espero que os haya gustado y si alguno cree que algún paso debería de ir antes que otro o que cambiara cualquier cosa os animo a que lo escribáis en los comentarios ya que así vamos a compartir para todos y vamos a poder aprender mucho más. Pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y sin enrollarme más nos vemos el domingo que viene un saludo adiós